Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal, su canal, nuestro canal. Muchas gracias por estar aquí. Oigan, y como les dije en el video anterior, pues miren, yo con sorpresas. Sorpresas, pero sorpresas agradables, sorpresas agradables. Les había comentado que les iba a hacer un unboxing y pues bueno, pues ya llegó, ya llegó, ya está aquí. Y yo, bueno, completa y absolutamente emocionada y lo quiero compartir con ustedes. Oigan, pues bueno, esta marca se llama Santo Pecado y tiene como mucho, mucho tema de joyería, mucho tema de joyería, pero, pero es joyería, una que es súper importante, que a mí me gusta mucho, es joyería hecha a mano, hecha a mano, pero como un modo artesanal padrísimo. Y este, yo en alguna ocasión, que yo creo que tiene como un año, compré un jueguito de pulseras que, esperen un segundo, según yo, aquí está, aquí está la caja, aquí está la caja. Y pues bueno, esta es la, la marca, se llama Santo Pecado, la pueden buscar ahí en Instagram y pues ahí les sale, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que el jueguito que yo compré hace un año, venían todas estas pulseras. Es que bueno, en la caja, ya saben que yo, o sea, las que me conocen bien, saben que a mí el dorado, no puedo, no puedo con el dorado, y entonces compré este jueguito que viene en color plata, pero vean las piedras, vean, o sea, qué cosa tan bien hecha, qué cosa tan bien hecha, me encanta. Y este jueguito, por ejemplo, trae cuatro, cinco, seis, siete, trae nueve, según yo eran diez, aquí está, aquí está, y venían con estas doradas, pero yo estas doradas, pues se las quité, se las quité, ¿verdad? Porque pues repito, o sea, todos los hilitos estos son gris, y pues estos son amarillos, y yo dije, no, pero por supuesto que no. Y entonces, pues nada, la verdad es que ya saben que yo siempre soy rosa, 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 y con plata, y pues me encantó, me súper, súper encantó, y pues bueno, la idea, es un lío medio que ponerlas, la verdad, porque pues sí se lleva su, sí se lleva su tiempito, sí se lleva su tiempito, pero se ve, ay no, es que qué cosa, oigan, o sea, vean esto. Y aparte que se te ajuste a tu, yo que soy de muñequita, de muñeca chiquita, y que se ajuste, ay, miren, yo extasiada, yo extasiada, y la verdad es que se ve padrísimo, creo que las traía puestas en un video anterior, pero bueno, se las quise, se las quise enseñar, que estas, por ejemplo, que ya tienen un año, y la verdad es que el cuidado es mínimo, este, he hecho todo con ellas, y la verdad es que están hechas de excelente, excelente calidad, y pues nada, este es el jueguito que yo compré hace como un año, y mi hermana, una de mis hermanas, me regaló esta, que también es de ahí, de Santo Pecado, y le cuelgan estas motitas, ay, se me hizo espectacular, me gusta y me gusta mucho, y pues nada, que pedí, pedí, pedí de la nueva colección, ayer me llegó la, la, la bolsita, ay, que monada, oigan, que monada, que cosa tan bien hecha, la verdad es que a mí me, me súper encanta, y vienen cosas, ay, o sea, padrísimas, miren, yo me emociono, lo primero que les quiero enseñar, yo no soy mucho de anillos, vean cómo viene todo súper bien envuelto, yo no soy mucho de anillos, pero este anillo me pudo, bueno, volver loca, es justo, exactamente igual del material de las pulseras, pero vean esto, vean esto, qué cosa, es ajustable el anillo, este viene en dorado, en plata, en rose gold, y creo que en vino, oigan, creo que en vino, la verdad es que no sé, métanse ahí a Instagram, ahí está la tienda, Santo Pecado, y este, Santo Pecado Joyería, Santo Pecado Joyería, ahí está, métanse, busquense, y vean todo lo que hay, evidentemente hay jueguitos de todos los tonos, padrísimos, y el anillo, me encantó, o sea, la piedra brilla, sin palabras, sin palabras, me encantó, me encantó el anillo, y bueno, compré otro jueguito también, se los quiero enseñar, evidentemente, pues quería algo con más rosa, mucho rosa, 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 y vean esto, por favor, está de muerte, me quedé fría, espectacular, y le cuelgan, uno, el grueso, con sus motitas, entonces, me lo voy a poner, me lo voy a poner, y este le cuelga como una plaquita, ya vieron, que dice, Santo Pecado, Santo Pecado, me encanta, me súper encanta, les digo que sí es como un tema, es como un tema ponerlo, pero se ve, ¡auch!, espectacular, vean el primero, esta pulsera nunca me la quito, entonces, esta no va a ser la ocasión para quitármela, pero vean, se ve, increíblemente, y luego, como son como del mismo tono, el que ya tengo junto con este, igual en una de esas podemos hacer una, una combinación, una combinación, este también me súper encantó, porque son puras, este, puras cuentitas, como puras bolitas, me encantan, me encantan, me súper, 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 me encantan los colores, y les digo que está súper bien hecho, o sea, los nuditos, la terminación de, de los hilitos, también está súper, súper bien, lo lamento, pero saben que me voy a desmaquillarla, la boca, porque si no, justamente, o sea, tampoco es a prueba de maquillaje, ¿verdad? Tampoco es a prueba de maquillaje, y, como lo tengo que ajustar bien, pues yo no quisiera mancharlas, ¿no? Con su permiso, esto, ¿eh? Y pues no ponerlas como muy apretadas, porque luego traigo la mano morada, la mano morada, y este, igual no es tan rosa, o sea, sí es rosa, pero con, con moradito, me encanta, entonces la idea es que como que queden, pues no tan apretadas, ¿no? No tan apretadas, y este está padrísimo, porque chequen esto, ¿eh? Este trae azul turquesa, miren este, el hilito es azul, estas son como unas cuentitas, y es como un, para mí es como un azul turquesa como muy clarito, y combina, pues con el grande que trae rosa, morado y azul, se me, o sea, es que a mí me encanta, vean cómo se va viendo, no se va viendo espectacular, y con el anillazo, ¿qué opinan? ¿Les gusta o no les gusta? Díganme qué onda, y este trae como tornasol, y con unas cuentitas plateadas también, evidentemente es más fácil quitarlas que ponerlas, pero, ahí está, vamos bien, vamos bien, este está súper, súper delgadita, que no lleva un orden, no lleva un orden, tú te las puedes poner como tú quieras, les digo que igual yo puedo, este, combinar con el juego que ya tengo, que, bueno, ya se me haría como mucho, ¿no? Pero, algún día lo haremos, ay, me encanta cómo se ve, oigan, me encanta, ya saben que yo, todo lo exagerado y brillos, ay, me encanta, eh, esta también está padre, porque todo es como así, como tornasol también, es que todas están bien padres, y les digo que están hechas de súper, súper buena calidad, o sea que, garantizado por mí, garantizado por mí, que ya saben, que yo no les, yo no les enseño algo que, pues que esté chirri, ¿no? ay, me encanta, me súper, mega, encanta, y el último está, increíble, vean, tiene un brillantito dorado, dorado, morado, y el hilito, es azul, está divino, divino, veamos cómo quedó, ahí está, ay, no estoy, le faltó un chile, ahí está, vean esto, ¿les gusta, no les gusta, qué opinan? ¿les gusta, no les gusta, qué opinan? a mí, me súper, encanta, me súper, súper encanta, el anillo se ve padrísimo, ay, qué emoción, la verdad es que yo no soy mucho de anillos, pero, este, pues este me gustó, me gustó, y cuando lo vi, pues me gustó más, y por último, quiero enseñarles, eh, lo que compré, en realidad, el modelo venía diferente, porque venía con dorado, entonces, yo le pedí, eh, yo le pedí a la dueña, que si me podía hacer, como el mismo modelo, ay, 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 un bicho, ah, que me hiciera como el mismo modelo, pero, solo que cambiara el dorado, por plateado, ay, no, es que son unos aretes, ay, no, es que está increíble, fíjense que, yo no soy de arete largo, evidentemente, estos son largos, y es que vean esto, o sea, Dios mío, por favor, ay, ¿dónde es? Estoy perdida, ah, aquí está, oigan, vean eso, por favor, ¿a poco no se ven espectaculares? Ay, me encantó, me encantó, me encantó, y les voy a decir, o sea, ahorita ya saben, que el color vino, está súper in, súper de moda, eh, los aretes son de la misma textura, que, que, que las pulseras, que el anillo, y vean, al principio, tiene color vino, después sigue uno, que trae como muchos colorcitos, incluidos el dorado, pero me gustó la combinación, luego sigue un rosita, que es el rose gold, y luego este plateado, pero vean eso, no se ve increíble, es que miren, yo estoy infartada, yo estoy infartada, porque, qué padre se ve, qué padre se ve, qué padre se ve, y miren que yo no soy de aretes largos, porque siento que, que no, que no, pero estos, miren, ay, qué emoción, se ven espectacular, y miren, con todo el joyerismo, ay, qué impresión, se ven padrísimos, espectaculares, los colores, me encantaron, están súper bien hechos, vean esto, cómo viene, o sea, qué impresión, qué buena joyería, la verdad es que, qué buena joyería, me encantó, me encantó, me súper encantó, miren, yo, haciendo bailecito, de felicidad, oigan, pues bueno, yo se los quería enseñar, no me los había puesto, no los había abierto, porque los quería hacer, junto con ustedes, y la verdad, mis impresiones son reales, son reales, son sumamente reales, y, ay, qué emoción, la verdad es que me encanta, miren, ahí están los dos, qué opinan, les gusta, díganme la verdad, les gusta, no les gusta, a mí me súper, súper encantaron, pues bueno, este era el video, es un video muy corto, repito, vayan a la página, hay mucha joyería, súper padre, hay stripes, para las bolsas, hay cinturones, hay muchísimos jueguitos, de muchos colores, hay un negro, que está divino, este, los colores vino, que ahorita están de moda, sacaron uno, que está increíble, tienen unos aretes, que son unas cerezas, yo en algún momento, los voy a adquirir, se los digo, desde ahorita, si tú quieres estar igual que yo, cómpralos, cómpralos, porque yo en algún momento, voy a comprar esos de cereza, pero estos, uff, me súper, súper, súper encantaron, pues bueno, vayan a la página, se llama Santo Pecado, lo pueden buscar ahí en Instagram, Santo Pecado Joyería, y pues bueno, esto es lo que nada más compré, pero miren, yo basta, yo basta, de mucho brillo, mucha brillosidad, padrísimo, estoy enamorada de los aretes, y del anillo, y del juego, y de todo, pero bueno, como siempre, les mando muchos besos, abrazos, pásensela súper padre, y nos vemos en un próximo video, bye, bye.